En una sartén ya caliente ponemos un poco de aceite vegetal, agregamos un trozo de cebolla y movemos durante 30 segundos, agregamos un diente de ajo grande en trozos y movemos durante 30 segundos, apagamos el fuego, ponemos en una licuadora 3 tazas de frijol cocido, incorporamos el ajo y la cebolla que acabamos de freír y licuamos por un minuto, hervimos, probamos de sal y agregamos al gusto, podemos agregar un poco de chile chipotle licuado en poca agua, en un recipiente ponemos media cebolla partida en medias lunas delgadas y el jugo de medio limón con un poco de agua para desflemar, esto es opcional, en una sartén ya caliente ponemos un poco de aceite vegetal, agregamos un trozo de cebolla finamente picada y movemos por 30 segundos, agregamos 3 papas medianas ya cocidas y partidas en cubos, movemos 20 segundos, agregamos media cucharadita de sal y un poco de ajo en polvo, machacamos y agregamos un puño grande de perejil finamente picado, mezclamos bien durante 3 minutos, en un comal ya caliente calentamos una tortilla por los dos lados, metemos la tortilla a nuestro caldo de frijol, la ponemos en un plato y la rellenamos con la papa y la doblamos por la mitad, así hacemos con todas las demás, las bañamos bien con caldito de frijol, adornamos con crema vegana, queso vegano desmoronado y cebollita ya desflemada, listo, así nos quedan estas exquisitas enfrijoladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!